Estoy hablando yo de defensa alimentaria y es importante que tengamos en cuenta algo. Un producto, un alimento puede ser protegido a través de, podemos decir, de tres líneas. La primera es la ciencia, un alimento de por sí. La ciencia que está detrás de la fabricación, del proceso de transformación de un producto va a hacer que este producto se mantenga estable durante el tiempo de vida útil que se pueda haber diseñado para un determinado producto. Pero, ¿qué pasa? Un alimento que es procesado. Ese alimento está expuesto tanto a una contaminación no intencional como a una contaminación intencional. Cuando nosotros hablamos de una contaminación no intencional, el programa que nos va a ayudar a asegurar la inocuidad del alimento, estamos hablando del sistema de gestión de inocuidad, el sistema HACCP, que seguramente lo conocen. Pero cuando hablamos de una contaminación intencional, entonces estamos hablando del programa de defensa alimentaria. Y les hago un ejemplo. Si hablamos de un producto fresco, por ejemplo, un pollo, un pollo crudo, ¿cuál es el peligro que de manera no intencional está presente en el producto, en esta materia prima? Deben haber escuchado la salmonella. La salmonella está presente, ¿por qué? Porque forma parte de la flora natural del ave. Cuando se da el beneficio, pues estas salmonellas pueden contaminar, es inherente, puede contaminar la carne. ¿Ok? Eso es no intencional. ¿A qué me refiero con la contaminación intencional? Por ejemplo, ¿qué pasa si un trabajador está molesto y quiere vengarse? En el agua, o le coloca unos vidrios, rompe unos vidrios y lo pone dentro de una ensalada, quizás, o coge un desinfectante, contamina el alimento, puede vaciar combustible en el agua, etc. Diferentes elementos que puede utilizar para contaminar intencionalmente el alimento. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar, el programa de defensa alimentaria está enfocado a reducir los riesgos de contaminación intencional. Las líneas de acción para la protección del producto. Ya no solo se habla hoy en día de inocuidad, que es asegurar que un alimento no nos cause daño. Calidad sanitaria, asegurar que un alimento no cause rechazo. Por ejemplo, hablaba hace un momento de la salmonela. La salmonela, cuando nosotros aplicamos medidas de prevención o medidas de control, nosotros lo que vamos a hacer es que el alimento sea inocuo. Por ejemplo, tengo un pollo crudo, lo voy a cocinar, porque va a ser la medida que me va a ayudar a controlar ese peligro. ¿Ok? Eso es inocuidad. Con eso voy a evitar que el consumidor, cuando consuma ese producto, se pueda enfermar. La calidad sanitaria, por ejemplo, ¿qué pasa si ustedes van, piden una hamburguesa y viene un cabello en el producto? ¿Lo van a consumir? Les va a generar un rechazo. Eso es calidad sanitaria. Tenemos que asegurar que el alimento, organolécticamente, físico-químicamente, microbiológicamente, esté apto para que pueda ser consumido. Y ahora es el elemento de seguridad. Ahora también lo que se espera es que ese alimento sea seguro para el consumidor. Ya no por inocuidad, ya no por calidad sanitaria, sino por la seguridad de evitar que haya un peligro que esté presente de manera intencional. ¿Cuáles son los agentes que usualmente se utilizan para generar una contaminación intencional? Los mismos agentes que deben haber escuchado ustedes, si es que han asistido a alguna charla de HACCP. Estamos hablando de los agentes biológicos, de los agentes químicos, de los agentes físicos o los agentes radiológicos. Por ejemplo, un agente biológico, una salmonella, una eschericha, coli, un estafilococosaurios. Un agente físico. Un agente físico es aquel que en nuestros sentidos lo puede palpar. Por ejemplo, trozos de vidrio, pernos, clavos que se puedan colocar en el producto, astillas de madera, astillas de pescado. Pepas. Por ejemplo, miren, ¿qué pasa si es que ustedes compran una aceituna sin pepa? ¿Ustedes esperan que venga alguna pepa en esa aceituna? No, ¿cierto? ¿Y qué pasa si de pronto hay una aceituna presente? Puede ser por una contaminación no intencional, fallas en las buenas prácticas dentro de ese establecimiento, o puede ser que alguien que se quiera vengar del jefe del supervisor dejó pasar aceitunas porque se quiere vengar, porque sabe que el cliente se va a quejar. ¿Ok? Entonces, solo en ese caso lo consideramos como un peligro físico, un agente físico por contaminación intencional. Y los agentes radiológicos. Esos son los agentes que se utilizan para generar esta contaminación. ¿Cuál es el impacto de esta contaminación intencional? Primero, lo que busca es causar enfermedades o muertes. ¿Ok? Segundo, generar miedo, generar ansiedad de manera generalizada en la población. Es también generar una pérdida de confianza en la cadena de suministro, porque si hay muchas quejas en relación a un cliente, ¿ustedes creen que un cliente potencial que esté en España, que esté en Francia, o en Asia, o en Estados Unidos, va a comprar nuevamente un producto que pueda venir, que pudiera estar implicado en quejas sucesivas por contaminación intencional o no intencional? No lo va a hacer. Miren, ¿cómo está ahorita el mundo? ¿Cómo está Francia? ¿Cómo está Inglaterra? Ahora con los últimos ataques terroristas que se están dando. Ya no solo es en el Medio Oriente. Ahora es en Europa, ¿cierto? Y en las noticias se ve cómo está la gente ya asustada sobre los casos que se puedan dar. Es más, yo escuchaba en las noticias hace algunos días que el ISIS había indicado, bueno, había lanzado una amenaza que iban a contaminar hasta sus alimentos. Entonces, ya estamos hablando de que todo el sistema legal, sobre todo lo que es seguridad alimentaria, está en alerta. Porque en cualquier momento se puede dar no solo un ataque, como los que se han dado estos ataques terroristas, sino que pueden mediar los alimentos en esos ataques. Miren algunos casos de contaminación no intencional o intencional que se ha dado en el mundo. Esta es una información de Estados Unidos, de la FDA. Lamentablemente, nosotros aquí en el Perú no tenemos una estadística, nuestro Ministerio de Salud no maneja una fuente de información confiable en la cual nosotros podamos entrar y ver qué casos de contaminación se han dado en el Perú. No lo tenemos. Entonces, tenemos que buscar en otras fuentes de información. Esos datos que yo les estoy colocando allí son datos de Estados Unidos. Si ven ustedes, ahí se han dado casos. Miren ustedes, por ejemplo, miren el último de la lista. Plagicida a base de nicotina. ¿En qué alimento? En carne molida. ¿Cuál fue el efecto? Bueno, se contaminó 200 libras. ¿Cuántas personas fueron afectadas? 92. ¿Cuál fue la causa? Una contaminación intencional por un empleado que estaba disgustado. Esto fue un evento que se dio en enero del 2003. O si ven ustedes, igual en el caso anterior, utilizando un patógeno biológico, la shigela disenteriae, el alimento, las donas. ¿Cuál fue el efecto? 12 problemas gastrointestinales severos. Personas afectadas, 45. Un empleado a disgusto contaminó las donas. El empleado lo que hizo fue utilizar, coger una computadora que no estaba bajo vigilancia para invitar a comerlas. O sea, sacó encima una publicidad del establecimiento para que la gente venga de manera masiva a consumir esas donas. Ese evento se dio en octubre del año 96. Y así existen otros casos que podemos ir mencionando y que justamente son por temas de contaminación intencional. Ahora, una industria, una empresa, ¿cómo puede hacer para implementar un sistema o este programa de gestión o este programa de defensa alimentaria? Existen cinco componentes esenciales para que ustedes puedan diseñar una estrategia gerencial para el control de la contaminación intencional del producto. Estos cinco componentes se basan en lo siguiente. Lo primero es la concientización. Es decir, tenemos que tomar conciencia de la importancia de este programa, de lo que está ocurriendo en el mundo. O sea, ya no es ajeno, ya no es una información muy lejana que nos pueden atacar, que puedan utilizar nuestros alimentos. Ya no es una información lejana. Ya lo estamos viviendo en estos días. Entonces, hay que tomar conciencia sobre la importancia de implementar este programa. Segundo, es la prevención. Si nosotros tomamos conciencia, ¿qué vamos a hacer? Vamos a prevenir. ¿Cómo podemos hacer para que los productos que ustedes fabrican se realicen de una manera segura y se puede evitar esa contaminación intencional en su establecimiento? Primero, tenemos que diseñar medidas de control o medidas de prevención que nos ayuden a justamente reducir el riesgo de contaminación. Tercero, la preparación. Hay que prepararnos. ¿Saben por qué? Porque ustedes pueden tener un programa de defensa alimentaria, pero eso no va a limitar que en el futuro puedan tener algún evento de esa naturaleza. Entonces, hay que prepararnos por si en algún momento tengamos un problema para saber cómo vamos a responder. Justamente, el cuarto componente es la respuesta. ¿Debemos diseñar cómo vamos a responder ante un evento de contaminación intencional? Y por último, es la recuperación del negocio. ¿En qué consiste? ¿Qué pasa cuando una empresa es dañada, cuando tiene un problema de contaminación intencional y seguramente el cliente lo puede demandar, puede tener todo un proceso judicial? ¿Vas a invertir en abogados? ¿Tu marca se puede debilitar, se puede dañar? Y puede ser incluso, el evento puede ser de gran consideración que puede ser incluso que la empresa pueda llegar a quiebra. Pero para no llegar a ese nivel, nosotros debemos estar preparados para la recuperación del negocio. Tenemos que saber cuáles puedan ser las mejores estrategias para que nuestro negocio nuevamente salga a flote. Esos son los cinco componentes que debemos esperar implementar en una empresa. Si bien no es un ejemplo de contaminación intencional, solo quiero traer a colación aquel evento, lo que ocurrió el año pasado con Domino's Pizza. No sé si ustedes escucharon, yo creo que la mayoría escuchó lo que pasó con Domino's Pizza. Hubo un problema, encontraron cucarachas. No sabemos si la cucaracha estaba ahí de manera intencional. Pero encontraron una cucaracha en una pizza, ¿cierto? El cliente se quejó, pero el gerente o el administrador de la tienda manejó muy mal esa situación. De tal manera que el señor, el cliente, al sentirse que no respetaban sus derechos, ¿qué fue lo que hizo? No tengo el teléfono, pero colgó, posteó la foto, sacó un mensaje a las redes sociales. Hoy día todos estamos alerta a lo que pasa en las redes. Vino esta información, llegó a oídos del gerente regional de la franquicia. A los dos días hubo otro evento que la gerente general de la franquicia aquí en el Perú salió y fue totalmente desatinado y fue lo último, fue ya lo peor que pudo haber ocurrido. Vino el gerente regional y cerró todas las tiendas. ¿Cuántas personas se quedaron sin trabajar? Pero ahora, si han visto en las noticias, están haciendo un lanzamiento porque nuevamente está regresando Domino's Pizza. Pero miren ustedes en cuánto tiempo se está recuperando el negocio aquí. ¿Cuánta gente se quedó sin trabajo? El impacto es fuerte, sí o no. Entonces, por eso es que tenemos que estar preparados. Ahora, toda empresa tiene que saber quiénes son sus agresores, quiénes lo pueden atacar, criminales, manifestantes, terroristas, subversivos, empleados delictivos o resentidos. Generalmente, tenemos el último grupo, ¿cierto? Generalmente. Entonces, ¿cómo detectamos a ese personal resentido? No sé ustedes cuántos trabajadores tendrán en planta. Tendrán cinco, diez, quince. Yo tengo clientes que tienen trabajadores mil, dos mil, tres mil en campaña alta. ¿Cómo te das cuenta quién fue el trabajador que pudo generar esa contaminación intencional? Entonces, hay que tomar en cuenta que un agresor es cualquier persona que tiene el propósito de dañar o contaminar los productos alimenticios. Para contaminar el alimento, ¿qué necesita ese agresor? Lo primero es tener acceso al producto. ¿Ok? Pero no solo hay que tener el acceso, sino por un tiempo suficiente. Es decir, ¿qué pasa si yo estoy empacando un alimento? Estoy empacando el alimento, colocándolo dentro de una bolsa o dentro del envase. ¿Ese trabajador puede tener el tiempo suficiente para causar una contaminación? ¿Qué dicen ustedes? Entonces, habría que ver cuánto tiempo demora el proceso de empacado o de envasado. Habría que saber si él está solo en ese ambiente o está con otros compañeros. Entonces, es importante que definamos si tiene acceso y si tiene el tiempo suficiente para poder generar la contaminación. Tiene que ser capaz de obtener e introducir suficiente cantidad de un contaminante apropiado. Es decir, lo tiene que ingresar a ese ambiente. Si quiero contaminar el alimento con vidrio chancado, ¿dónde lo llevo? ¿Cómo lo llevo? ¿Tengo acceso a vidrio? ¿Quién no tiene acceso a un pedazo de vidrio? Entonces, ¿lo puedo llevar en los bolsillos fácilmente sin que sea detectado cuando ingresa a la sala de envasado? ¿Qué dicen? Sí, seguramente que sí. Y si no hay quien inspeccione a ese personal, entonces puede pasar libremente. Tiene que ser capaz de cometer el delito sin ser descubierto. ¿Ok? Entonces, lo que va a hacer es burlar todas las medidas de seguridad que podamos tener en planta. Y por último, tiene que tener la actitud y el deseo de querer contaminar el alimento. ¿Cómo detectamos a las personas que tienen esa actitud, que tienen ese comportamiento delictivo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, ahí vamos a ver luego que el programa del manejo del recurso humano es muy importante en este programa de defensa alimentaria. ¿Qué estamos tratando de proteger? Si bien estamos hablando de alimentos, no podemos perder la perspectiva de lo siguiente. En todo establecimiento, lo primero son las personas. Hay que proteger a las personas, a los empleados, contratistas, visitantes que podamos tener en la planta. O sea, mire, puede haber un saboteador que dañe el sistema, no sé, la fuga de un gas. Puede darse una explosión. Y todas las personas que pueden estar dentro del negocio puedan darse casos fatales. También, en segundo lugar, no menos importante es la protección del producto y por ende los consumidores. ¿Cuántas personas están expuestas a sus productos? ¿Han hecho ustedes un estudio de mercado? ¿Cuántas personas están expuestas al producto que ustedes puedan fabricar? Los activos de su empresa, el edificio, los equipos, los vehículos, la maquinaria, la marca. ¿Cuánto vale la marca de una empresa? ¿Cuánto vale su marca? ¿Cuánto les ha costado hacer de que su marca se posicione? Entonces, tenemos que tener en cuenta qué es lo que estamos tratando de proteger para que en base a eso no escatimemos cuando establezcamos nuestras medidas de prevención. Hay que definir las amenazas a las cuales estamos expuestos, como la existencia de cualquier grupo amenazador, la habilidad que pueda tener cualquier trabajador de poder concretar esa amenaza, la intención, si ustedes puedan descubrir algún plan que puedan tener para dañar su marca, un sabotaje industrial, la competencia quizás, la actividad demostrada en las últimas semanas, por ejemplo, cerca de su establecimiento, cualquier amenaza específica que tenga como objetivo su empresa, alguien que, bueno, estamos viviendo un clima de inseguridad en el Perú, todos lo sentimos y ahora escuchamos los extorsionadores que te ponen una bomba, que te ponen una… se dan los secuestros, etc. El ambiente de seguridad, el ambiente donde ustedes operan, ¿qué tan vulnerables son? ¿Están protegidos? ¿Tienen muros perimétricos? ¿Quiénes están a los lados de su planta? ¿Qué establecimientos hay? Y que puedan poner en riesgo la seguridad de su planta. Es importante que toda empresa, si quiere implementar un programa de defensa alimentaria, tiene que tener un equipo de seguridad. Ese equipo de seguridad es un equipo del más alto nivel, el cual está formado por un coordinador de seguridad, un gerente de recursos humanos, si es que no hubiera gerente, el puesto de mayor relevancia dentro de la organización, un jefe de recursos humanos quizás, el gerente de planta o el gerente de calidad, o el gerente de tecnología informática, el asesor legal. Es importante siempre tener un asesor legal, un abogado que nos pueda ayudar. Miren, hago un paréntesis. Tengo un cliente que hace… ya hace algún tiempo me llama y me dice que la DIGESA, la Dirección General de Salud Ambiental, le había enviado una comunicación, una resolución en la cual indicaba que tenía que hacer el retiro de todos sus productos. Entonces, si tú no conoces la ley, si tú no conoces las normas, no sabes cómo responder o los abogados, no todos los… o sea, no hay abogado que esté especializado en seguridad alimentaria, en normativa de seguridad alimentaria. Entonces, muchas veces no te pueden ayudar. Entonces, es importante que si es que ustedes van a contratar abogados, que por lo menos conozcan la normativa para que los ayude, porque si no, no va a servir de mucho. El gerente de producción, el gerente de operaciones, el gerente general, etcétera. Si ven ustedes, si quieren formar un equipo de seguridad, siempre tiene que ser de alto nivel. ¿Por qué de alto nivel? Porque son aquellos que van a tomar decisiones sobre cualquier tipo de contaminación intencional y porque además tienen que responder a las autoridades o tienen que responder al cliente de manera directa. Las responsabilidades de un equipo. Es importante que se tenga este equipo en planta, porque van a ayudar a desarrollar, ensayar, actualizar el plan de seguridad en planta. Van a realizar una evaluación de las amenazas, de las vulnerabilidades a las cuales ustedes pudieran estar expuestos. Van a asegurar que todos los empleados tengan un entendimiento claro sobre las normas, sobre las políticas que ustedes puedan implantar. Y va a facilitar la comunicación continua con los primeros respondedores locales. Cuando hablo de un respondedor local, estoy hablando de las autoridades que van a responder. Por ejemplo, si tengo un robo en la empresa, ¿a quién llaman? Seguramente a la comisaría. Van a hacer la denuncia ante la comisaría. Ese es el respondedor local. ¿Qué pasa si encuentran droga en sus contenedores? ¿Quiénes van a responder? ¿Qué pasa si encuentran mercancías de contrabando en su contenedor? ¿Quién va a responder? ¿O qué pasa si algo sencillo ocurre un incendio en su planta? ¿Quién va a responder? Entonces, debemos de saber quiénes son los respondedores locales para saber a quién vamos a tener que acudir cuando tengamos cualquier evento que pueda vulnerar nuestra seguridad. Toda planta debe de tener un manual de seguridad. Ahora bien, se recomienda que ese manual de seguridad que en algún momento ustedes puedan diseñar tenga dos versiones. Una versión abreviada para el cliente y una versión clasificada porque es totalmente confidencial. Y les pongo el siguiente ejemplo. No sé si alguno de ustedes tendrá el circuito cerrado de televisión en sus plantas. Hoy en día es más accesible. Ya puedes tener cámaras que te permitan monitorear lo que está ocurriendo en tus ambientes de producción, en tus almacenes, ¿cierto? Ya es asequible. No es tan caro como hace algunos años. Y la tecnología nos ayuda también en ello porque incluso en el celular hasta puedes tú estar revisando cámara por cámara. En algunos establecimientos a veces colocan cinco o seis cámaras. Pero de las cinco, dos o tres realmente graban y otras dos generalmente son disuasivas. Es decir, no están grabando, son como cámaras ciegas. Pero ¿ustedes creen que el personal necesita saber cuáles graban y cuáles no graban? Esa información es confidencial, ¿cierto? Entonces, por eso, el hecho de tener dos versiones de su manual de seguridad, porque hay información que tú puedes contarle a tu cliente, pero hay información que tú no debes de comunicar, porque es una información propia del sistema de seguridad que toda empresa puede haber diseñado. Y en esta versión, pues, estará de manera detallada todas las políticas, todas las medidas de prevención que puedan haber establecido. ¿Qué pasa si ustedes consideran tener personal infiltrado? Suena película, pero personal infiltrado dentro de la línea. Es decir, personal que les vaya contando qué es lo que está pasando. No sé si, bueno, sé que todavía están empezando o tienen intenciones algunos de exportar. Hay algunas empresas grandes que tienen sindicato. ¿Qué es lo que cree? ¿Ustedes creen que las empresas que tienen sindicato no tienen personal que esté infiltrado para que les cuente cuáles son las acciones que van a emprender? Entonces, esa es una información confidencial y no necesitamos comentarla. El contenido de este manual es el compromiso que tiene la empresa, la visión en relación a la seguridad. Hay que describir algunas generalidades, como el tipo de establecimiento, de los productos o procesos que llevan a cabo, la descripción del edificio, dónde está ubicado, el número de empleados que puedan tener, los contactos de emergencia del equipo de seguridad, hospitales, bomberos, clientes, proveedores, laboratorios especializados. Información miscelánea, como el resumen del análisis de vulnerabilidades, el esquema del establecimiento y los principales planes, las políticas y los procedimientos en temas de seguridad. Conversemos un poquito sobre esos planes que ustedes debieran tener. Primero, seguridad física de las áreas exteriores y alrededores. Vamos a empezar desde afuera hacia adentro, como círculos concéntricos de seguridad. Primero, seguridad física de las áreas exteriores. El perímetro. El perímetro debe estar protegido. Tener un muro perimétrico, si fuera el caso, o sus paredes colindantes deben tener suficiente altura. ¿Qué pasa si tienes un vecino que su construcción es más alta que la tuya? Te espía o puede pasar fácilmente hacia tu propiedad, ¿cierto? Entonces, si yo tengo esa situación, esa es una vulnerabilidad. ¿Qué puedo hacer? Perfecto, muy bien. Si yo identifico cuál es mi vulnerabilidad, entonces yo voy a establecer mi medida de control. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay que tomar en cuenta el perímetro, las cercas, los portones, por dónde ingresan vehículos, por dónde ingresa el personal, es la misma puerta. Si el personal ingresa, tengo una esclusa de seguridad. ¿Han visto ustedes que a veces abres una puerta, pero hay otra que está cerrada? Entonces, te quedas en un espacio pequeño y la otra puerta no se va a abrir hasta que la puerta que da al exterior no se cierre. Esas son medidas de seguridad. Los patios, los caminos que estén delimitados, que esté controlada la velocidad, incluso de tránsito de los vehículos internamente, estacionamientos diferenciados, dónde cargo producto y dónde llega el vehículo del visitante. Tienen que estar diferenciados, no pueden estar pegados. La entrada y la salida del personal, las luces, las luces son disuasivas. A veces queremos ahorrar y todo está a oscuras. Debemos de tener suficiente iluminación porque es disuasivo. Cuando hay bastante iluminación, ya las personas que quieran llevar a cabo algún delito, pues lo piensan porque es demasiado evidente. La señalización que puedan tener ustedes, sobre todo, por ejemplo, si hay ambientes que no permiten el acceso de cualquier personal, hay personal autorizado que debe ingresar a ese ambiente. Los tanques de almacenamiento externo. ¿Qué pasa si tienes un tanque de aceite en el exterior, es decir, en el patio? ¿Qué pasa si tú tienes tanques de agua? ¿Le estás colocando algún candado, alguna medida de seguridad? ¿Qué pasa si tienes un tanque de granos? O, perdón, un silo de grano. ¿Está protegido? ¿Alguien los puede contaminar, sí o no? Entonces, ¿cuáles serán las medidas de seguridad que vamos a implantar? El acceso al techo, también, como lo estábamos mencionando, y el sistema de circuito cerrado de televisión, que hoy en día es una buena herramienta para poder monitorear lo que sucede en nuestros ambientes. Miren ustedes esa foto. ¿Ustedes creen que esa zona es segura? ¿Ese es un pozo de agua? ¿Creen que la zona es segura donde se encuentra ese pozo de agua? ¿Qué ven allí? Pero si ven ustedes, está a la intemperie, ¿cierto? Bueno, este tanque estaba más o menos a dos kilómetros de la planta y estaba en esas condiciones. ¿Ustedes creen que alguien pudiera llegar y contaminar, puede fácilmente contaminar ese pozo? ¿Sí o no? Sí. Miren ustedes, esta zona de almacenamiento temporal de residuos sólidos. ¿Existe algún riesgo? ¿Ustedes revisan su basura, sus residuos? ¿Ustedes saben que a través de los residuos se dan los robos en la empresa, en una empresa? A través de los residuos salen productos, salen herramientas, sale información a través de los residuos. El control de acceso es importante, hay que saber cómo se concede y se niega el acceso dentro de una empresa. A veces autorizas a que ingrese una persona, pero estás en el piso tres y pues bajar a recibirlo te quita mucho tiempo. ¿Qué haces? Le dices al vigilante que suba y si esa persona se va por otros lados no autorizados. ¿Quién tiene la autoridad para permitir el ingreso de personas a tu establecimiento? Todos podemos, cualquier trabajador puede permitir el ingreso de cualquier visitante. ¿Qué áreas requieren de un nivel más alto de control de acceso? ¿Qué pasa si ustedes tienen su sala de servidores? ¿Qué pasa si tienen su almacén de producto terminado? ¿No será un área de mayor este control? Los registros deben de llevar registros que identifican cualquier problema que puedan tener y que pueda estar vulnerando el control de acceso. Si tienen ustedes un servicio de vigilancia, hay que ver a qué empresa estamos contratando. ¿Ustedes han escuchado el dicho de que lo barato sale caro? A veces pedimos cotizaciones de servicios. ¿Y por cuál nos vamos? ¿El más barato? ¿Sí o no? Muchas veces nos vamos por el más barato, pero no evaluamos qué es lo que me ofrece. Algunas veces, y hay que tener bastante cuidado con las empresas de seguridad, hay algunas empresas que incluso el personal de vigilancia que entra no es un personal que haya sido entrenado de manera conveniente, que sea un personal que se le haya hecho un estudio de seguridad. Ustedes han escuchado en algunas noticias que a veces el vigilante está en complicidad con los ladrones, ¿sí o no? Muchas veces ocurre eso. Entonces, tenemos que, si van a contratar ustedes una empresa de vigilancia, mucho ojo, hay que ver cómo contratan a su personal. Hagan un control también, tengan en cuenta la inspección de los vehículos, cuando ingresan mercadería, cuando sale mercadería, la política sobre la entrada de visitantes, cómo va a ser, a qué áreas está permitido que ingrese ese visitante. La política para los contratistas, tienen que hacer una obra dentro de la planta, ese contratista tiene que comunicar por lo menos quiénes son las personas que van a ingresar a su planta, el DNI, que estén identificados. La política para grupos. Hay empresas que tienen, participan, ¿no?, con algunas instituciones y permiten visitas guiadas a sus establecimientos. Entonces, si ustedes tienen a personas que vienen a visitar sus plantas, hay que tener bastante cuidado porque hay muchas personas que van a ingresar, ahí podemos perder el control. Y, bueno, el tema de los empleados. ¿Qué pasa cuando un empleado está de vacaciones? ¿Puede regresar libremente a la oficina o al trabajo? ¿Alguien le va a restringir el acceso? ¿Y qué pasa si es un personal de confianza? Entonces, ¿quiénes tienen acceso ilimitado y quiénes no lo tienen? En el transporte, también, miren ustedes, hay diferentes tipos de transporte y a veces cuando hacemos una evaluación de riesgos, tomamos en cuenta el vehículo y hacemos una evaluación de manera, una evaluación sin tomar en cuenta las características que tiene cada vehículo. Diferentes transportes, ojo, diferentes vulnerabilidades. Es diferente, por ejemplo, si ven ustedes la segunda foto del lado derecho, ven ustedes camiones de plataforma que solo tienen un toldo. Es diferente a un camión, el que está en el centro, que es una furgoneta que está toda cerrada y seguramente tendrá un precinto de seguridad. O incluso es diferente al otro vehículo que tiene las jabas que están todas expuestas. Y es diferente el camión cisterna, por ejemplo, que está transportando líquidos. ¿Se dan cuenta? Entonces, diferentes vehículos, diferentes vulnerabilidades. ¿Ok? Y existen otros transportes que muchas veces no controlamos. ¿Qué pasa cuando nuestros productos son embarcados, salen en contenedores? Nos olvidamos de ellos. En el transporte marítimo, en el transporte aéreo o en el transporte terrestre. No hay que tener bastante cuidado porque allí deberíamos por lo menos tener políticas de seguridad con las empresas, los operadores logísticos que nos dan este tipo de servicios. Este almacén, ¿creen ustedes que es seguro? Miren ustedes, desde el tema de inocuidad, ese almacén no cumple ningún requisito de inocuidad. Es un almacén que está a la intemperie, ¿cierto? El piso es de tierra, no tiene puertas, etcétera. Si yo tengo una carga, ¿alguien puede tranquilamente cambiarme el producto que yo tengo acá por otro producto que pueda estar contaminado? De todas maneras. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando recibimos el tipo de almacenes que tenemos, cuando recibimos nuestras mercancías, nuestros insumos, nuestras materias primas en paquetería. Hay que siempre inspeccionar, ya no solo por inocuidad, por calidad sanitaria, sino por un tema de seguridad. ¿Ha sido alterado o ha sido adulterado el producto porque pueden estar cambiando en el camino, ¿sí o no? Miren, la vez pasada un cliente que estábamos trabajando el tema de Food Defense me dice que habían detectado, este es un proveedor de harinas. Cuando salía el camión de harina con sacos de harina, por las llantas hay un espacio en el cual el trabajador, o sea, internamente sacaban sacos del producto y los colocaban, ahí los camuflaban. A mitad de camino, después que salía el camión, lo intervenían y hacían el cambio de producto. Entonces, lo que estaban haciendo es sacar el producto de buena calidad y lo cambiaban por un producto de mala calidad utilizando sus mismos sacos. tomar en cuenta los recibos a granel porque es la forma también de mayor riesgo para que se pueda dar una contaminación. El despacho del producto cuando ustedes consolidan su carga a ser despachada. Hay que ver también evaluar cualquier signo de adulteración, de cambio cuando realizan el embalaje de sus productos y luego hay que tener mucho control cuando se da la carga al vehículo. Todas las personas que participan en estas operaciones es un personal crítico porque si se va a hacer una carga en un contenedor es una de las oportunidades que se tiene para poder en ese momento incluir o colocar cualquier material ilícito dentro de la carga. En sus instalaciones, en sus procesos es importante que hagamos un análisis de la seguridad de todas nuestras áreas interiores, de nuestras áreas de operación, nuestras zonas de recepción, nuestras zonas de pesado, de dosificado, nuestras zonas de mezclado, nuestras zonas de envasado, zonas de cocción, etcétera. ¿Cuál de todas ellas es de mayor riesgo? El laboratorio, no sé si tendrán laboratorio en planta o si querrán tener en un futuro. A veces decimos nos cuesta demasiado mandar a hacer un análisis al laboratorio externo, mejor quiero tener un laboratorio en mi planta. Muy bien, ojo, no es tan fácil. Uno, porque tiene que cumplir con la norma con la 17-025, ¿ok? Y dos, que tienes que tener bastante cuidado, porque si tú tienes un laboratorio y tú analizas sobre todo patógenos, tienes un lugar donde se está cultivando un patógeno y ese patógeno puede ser utilizado para una contaminación intencional o por el uso de los reactivos, de los reactivos, los productos químicos que puedan tener y que también se puede utilizar como un peligro químico. ¿Ok? La sala de servidores, hay que proteger nuestra seguridad, las oficinas. Dígame, cuando usted, viene el personal de limpieza a sus oficinas, ¿quién está cuando están haciendo la limpieza de oficinas? Justamente, nadie. ¿Por qué? Porque como están limpiando, los dejas allí. A veces lo hacen muy temprano, a veces lo hacen a la hora del refrigerio. ¿Y qué información tiene sobre tu escritorio? ¿Será una información confidencial, una fórmula de un producto, las especificaciones de tus productos que solo es información confidencial? ¿Alguien la podría robar, sí o no? Ustedes no ven en las películas que a veces cuando quieren robar algo, que hace, bueno, en estas películas de suspenso, estas películas de acción. ¿No se visten con la indumentaria, la ropa del personal de limpieza? Porque ¿quién ve al personal de limpieza? ¿Alguien detalla en la fisonomía del personal de limpieza? ni siquiera lo ven? Tomen en cuenta también la selección y control de proveedores dentro del programa de defensa alimentaria, porque es importante que sepamos, perdón, que tenemos proveedores de productos y proveedores de servicios. Los proveedores de productos de baterías primas, insumos, envases, sus productos químicos, proveedores de indumentaria, proveedores de artículos de oficina. Por ejemplo, ¿quién les, la imprenta que les imprime sus facturas, sus guías de remisión, ellos pudieran imprimir facturas o sus guías de remisión para luego hacer cambios, si es que quieren hacer cambios de mercadería, por ejemplo? ¿Lo pueden hacer, sí o no? Sí lo pueden hacer. Y a veces no tenemos ni siquiera una una política de seguridad firmada con la imprenta. Los proveedores de servicios, los proveedores, por ejemplo, de construcción, de mantenimiento, es un personal que a veces de manera eventual está dentro de las salas de producción. ¿Qué pueden hacer en ese día, en esos días que pueda estar dentro de la planta? No sus proveedores de saneamiento ambiental, los que están llevando químicos a su planta. Si es que quieren hacer una desratización, una fumigación, ellos pudieran contaminar intencionalmente sus productos o no. Sí. Ok, bueno, la lavandería, laboratorios, etcétera. El programa de recursos humanos. En el programa de defensa alimentaria, el programa de recursos humanos tiene suma importancia. ¿Por qué? ¿Quién es el que va a generar la contaminación intencional? La persona, el trabajador, ¿sí o no? Entonces, si es que yo no tengo una buena política para seleccionar y contratar personal. Ustedes saben que algunas empresas, sobre todo pequeñas, tienen a veces personal eventual. ¿De dónde viene ese trabajador? A veces hay un trabajador que lo tienes un día o dos días en planta y se fue porque no le gustó el trabajo o se fue porque simplemente logró su objetivo. Entonces, hay que tener bastante cuidado con la persona, con los trabajadores que van a entrar a planta, ¿no? Tener políticas para seleccionar, para contratar trabajadores, hay que darle una inducción, el mantenimiento del personal, es decir, hay que, mientras el personal trabaje, esté trabajando, laborando en la planta, ¿qué es lo que vamos a hacer para que ese personal se vaya fidelizando con la empresa? ¿No? La evaluación del personal de manera constante, quizás incluir algunas pruebas, algunos test psicológicos que me ayuden a detectar algún personal que pudiera tener alguna conducta delictiva. ¿Qué pasa cuando yo despido a un trabajador? ¿Qué pasa cuando se despide a un trabajador? Ustedes lo hacen, no sé, si alguno de ustedes tenga trabajadores o en el futuro los tendrán. ¿Qué pasa cuando alguien te dice en este momento, ahorita, no sé qué hora es, quién tiene hora, disculpen, 20 para las 6, justo ya estoy ya llegando al término. Pero, ¿qué pasa si 20 para las 6 alguien te dice, ¿sabes qué? Solo trabajas hasta hoy. ¿Tienes tiempo para hacer algo? O sea, la persona que despides, a la persona que despides, ¿cómo se va a sentir? Quizás llora, quizás se molesta, se llena de furia. ¿Qué querrá hacer en venganza? No, no puede hacer nada porque la gente llega mucho con algo sin vidrio. Sí, todavía trabaja, la persona no tiene que hacer agarrar la gente. Muy bien, pero ¿cuánto tiempo le das? Ahora, ¿qué pasa? Ok, pero está muy bien lo que usted dice, pero no todos aplican esa política. ¿O qué pasa si tú le avisas a tu trabajador faltando una semana? ¿Sabes qué? Solo vas a trabajar hasta el viernes. ¿Cierto? Pero hay que tener tener bastante cuidado también porque un trabajador, o sea, yo acá no estoy alentando a que le avisemos faltando 10 minutos al trabajador y para despedirlo, ¿ah? no, no, porque también hay que tener consideraciones. O sea, tú no le puedes decir a alguien, solo trabajas hasta hoy en la tarde y esa persona está... Eso pasa, eso pasa, por supuesto que sí. Les cuento lo que sucede para que ustedes frente a cada situación ustedes establezcan medidas, porque eso es lo importante. ¿Qué es lo que yo necesito para cada vez reducir riesgos de que se pueda dar cualquier tipo ahí de, en este caso, una contaminación intencional por un trabajador que ha sido despedido de manera introspectiva y se tiene que ir? En ese momento él querrá borrarme toda la información quizás de la máquina, todos los controles que tengo. O también se puede llevar su información. Sí, claro que sí. Ese es otro punto importante. Una persona que está pasando por una situación personal difícil es una persona vulnerable. ¿Qué pasa si tienes un familiar, un hijo, un padre, una madre enfermo y necesitas dinero? Y si alguien se te acerca y te dice, mira, solo lleva esto a este lugar, nada más y te voy a dar tanto. ¿Es vulnerable, sí o no? Entonces, todo ello hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque justamente ese programa de gestión del recurso humano, como les decía, es vital en cualquier programa de seguridad de planta. ¿Ok? Bueno, también el uso de los casilleros. A veces el trabajador cree que el casillero es suyo y puede colocar en su casillero todo lo que quiere. Hay que tomar en cuenta algo. Si ustedes dan casilleros y qué pasa si a un trabajador se le pierde dinero dentro del casillero. Es responsabilidad de quién? ¿Del trabajador o de la empresa el que se haya dado ese robo dentro de la empresa? En este caso, ese hurto. Pero, generalmente, hay que tener bastante cuidado porque si se pierde dentro de la empresa, la empresa es responsable por lo que se ha perdido dentro de su instalación. Claro, pero ¿qué pasa si colocamos un avisito y decimos ¿qué pasa si colocamos un aviso está prohibido guardar más allá de 100, de 200 soles? Entonces, vamos a que hay que ver cuáles son nuestras vulnerabilidades para establecer medidas de prevención. No quiere decir que vamos a ser restrictivos. Está prohibido esto, está prohibido lo otro, hay que dar alternativas. ¿Ok? Sí, por supuesto, yo conozco casos en los cuales el trabajador ha regresado y no ha encontrado sus zapatos. Ok, bueno, el uso del uniforme también, chicos, si ustedes dan uniforme al trabajador, a veces está con el logo de la empresa, y luego se va, se lleva ese uniforme con el logo, luego lo puede estar utilizando. ¿Ok? El control de llaves es que le han dado llaves, sobre todo de áreas críticas y algunas reglas de comportamiento. Ya para ir terminando, todo esto se resume en lo siguiente. Nosotros debemos conocer cuáles son las condiciones de nuestro establecimiento porque tenemos que hacer una evaluación de amenazas y vulnerabilidades y para eso se aplica la metodología de evaluación de riesgos en las cuales ustedes van a evaluar cuáles son las amenazas a las cuales están expuestos, la severidad o los niveles de criticidad, el análisis de riesgo que van a realizar para el sitio, la evaluación de las medidas existentes, las recomendaciones para bajar el riesgo, el programa de control, etcétera. Más o menos debieran de tener ustedes una tabla de trabajo como la que les estoy mostrando y que seguramente me indican que esto lo van a publicar y lo van a poder revisar a detalle, debieran hacerlo por cada proceso, por cada área que tienen ustedes en su planta, debieran evaluar la instalación, las actividades que se desarrollan y el personal que elabora en la planta. Ustedes hacen una evaluación, lógicamente que esto tiene un soporte, hay una metodología que es más extensa que dado el tiempo no me permite mostrarla, pero deberíamos de evaluar el riesgo en función a la severidad, en función al riesgo que se pueda dar, determinar el nivel y en base a eso determinar las medidas de control de riesgo. Y deberíamos de trabajar tomando el modelo que yo les presento. Por ejemplo, miren, la calidad sanitaria del agua. En la instalación, ¿dónde está ubicado el pozo? O el equipo de clorinación que tengo. En la actividad, propiamente la misma actividad de clorinación y el personal, el operador de saneamiento que realiza esa actividad. Si yo evalúo el riesgo, si ustedes ven para la ubicación del pozo, el peligro es el ambiente de seguridad. El pozo de agua se ubica en el exterior de la planta, tres kilómetros, expuesto al intemperie. Ese es el peligro al cual estoy expuesto. Entonces, si yo evalúo el riesgo, ¿cuál puede ser? Se puede dar una contaminación del agua con agentes químicos o patógenos. Pero, si me dice, ahora todo esto está sujeto a las diferencias que estamos desde el NIC o desde el nivel del receptor o puede ser de la OECA, en el sentido como que está en el área de el tronco en el centro ambiental, en el estudio también que está muy grande. No, pero estoy hablando de un pozo que está dentro de su establecimiento. Claro, es un ejemplo, ok, pero estoy solo poniendo un ejemplo, puede ser que no sea el pozo de agua, puede ser la cisterna de agua que usted ha construido y que esa tapa no tiene llave. Puede ser un tanque de un silo de trigo, por ejemplo, es solo, este es un caso. Sí, por ejemplo, lo que está cuando comienza a hacer un interés es muy terrible, no es terrible, o sea, por ejemplo, si usted viene descansadores, viene personas que están prácticamente enteradas de el punto mundial que tienen estrella y que tienen multas, de multas, de multas por su ejemplo. Claro, pero ¿cuál es lo que pasa que ellos tienen otro objetivo en la fiscalización que es el control del uso del agua en sí, que la fuente esté una fuente autorizada? ¿No? Pero… Claro, pero estamos hablando de cualquier contaminación intencional que se pueda generar para un producto, en este caso alimenticio. Sí, pero le vuelvo a repetir, es otro objetivo la fiscalización que ellos realizan, es otro objetivo, o sea, puede ser que tenga una tapa, pero para nosotros es importante si esa tapa es segura, si esa tapa tiene un candado o algún mecanismo de seguridad, o sea, eso es lo vital para el programa de defensa alimentaria, ¿ok? Pero es lo que ustedes debieran tener, ¿no? como resultado de aplicar un programa de defensa alimentaria. No, no, lo que yo le estoy diciendo es que los objetivos que tiene cada entidad son diferentes. No, en el Perú no tenemos ninguna regulación sobre defensa alimentaria. ¿Por qué en el Perú no tenemos digesa, el SENASA o el SANIPES, que son las autoridades sanitarias nacionales, no tienen regulado nada sobre lo que es defensa alimentaria. Ellos controlan lo que es inocuidad, lo que es calidad sanitaria, pero no se ha incluido dentro de los requisitos el tema de seguridad alimentaria. ¿Por qué es importante? Porque si ustedes quieren exportar los productos a otros mercados, por ejemplo, Estados Unidos, lo tienen que implementar. No tanto que le van a caer, no tanto como multas, porque en el país no existe ninguna, o sea, la DGS, el SENAS, el SANIPES, no tienen esa facultad. Lo que va a ocurrir es que su comprador de Estados Unidos no le va a comprar porque no tiene implementado un programa de defensa alimentaria. Claro, pero su cliente no le va a poner una multa, a no ser que contractualmente hayan establecido algo. Pero lo que va a hacer simplemente es, lo va a ver y va a decir, ¿sabe qué? Ya no le compro. Porque nuevamente, en el Perú, nuestras autoridades sanitarias, este tema de defensa alimentaria no está incluido en nuestro marco legal. ¿Ok? Muy bien. Entonces, yo espero, si es que tienen alguna pregunta, no quisiera pasar por alto, solo les quiero comentar que en dos semanas tenemos aquí en el Perú un curso internacional sobre este tema, si es que alguno está interesado. Este curso internacional es con consultores de AIB Internacional que vienen de México para dictar un curso de dos días. Si es que alguno está interesado, se puede contactar con nosotros. El curso cuesta 370 dólares. Es un curso, como les digo, internacional y están viniendo expositores de México de AIB Internacional, que es una organización muy conocida en el tema de seguridad alimentaria. si tuvieran alguna pregunta, alguna consulta. Y si no, les agradezco bastante por su presencia. Gracias. Aplausos 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 Aplausos